Hola, yo soy Rocco y estamos en el capítulo 17 de Slime Rancher Y antes de repensar, denle al botoncito rojo de suscribirse, denle a like y activen la campanita para no cuidarse de ninguno de mis videos ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ay! Comencemos, este video. ¡Hola, chicos! ¡Vengo los Slimes! ¡Vacate los drones! ¡Vamos a ver lo que vamos a hacer en este episodio! ¡Episodi! ¡Vas a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Pero vamos a elektronizar! ¡No estoy muy antiguo de lo que tengo que hacer! Yo no voy a ser tan preparados Yo no voy a ser tan preparados Porque yo hace banda que no juego Literal Entonces es como No sé No sé qué pasa No sé si acá Me van a venir un pequeño Yo qué sé Pero eso es lo que va a hacer para mi partido Y más aburrida ¿Por qué los recolectores ahora? ¿Por qué? ¡Vamos! ¿Por qué los recolectores vamos acá? Vamos Aquí tienen un secreto de púlpura de púlpura Aquí tenemos un secreto de púlpura 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 de p y lo de invictor no, invictor todavía no me las creo porque tengo tantos flots me gusta porque necesito muchas flots rosa pero me da gracia si eso podría tener de cualquier otro me haría millonario en un millonario segundo en un millonario segundo no, por acá no, ahora quiero algo de mochi como yo te digo, a ver si lo tengo más bloqueado mochi, si nada como me estoy dando yo tengo un inminmin con que tenéis día ah ah iam Ah... Hmmm... Ummm... 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 Ummmm... ¿Qué le tira bien? Vale, brother! a cierto no ponga que se tonto a a Acá va a pico en el cielo Ahí pongo la busco Ahí creo que es lo que vi Una vaina De estos en line Rápido Veo lo que puedo ¿Sabes qué? Vamos a hacer un momento Supongo Aquí Aquí Y aquí Aquí De este A ver Yo no tengo vend緣, creo por lo menos conseguí algo algo, 33 es algo ahora voy a esta, mochi vale, vale, vale ahí te voy a tocar seguro, siguen los malos de mochi que fue eso decime por favor, que fue eso y allá hay que ser más fáciles los dos vale, vale, vale claro no, pero cuando vaya otra vez a ese lugar acá, acá es el lugar perfecto le pongo esto y le pongo esto no, amigo, esto le va perfecto ya boom, boom boom ya que le va perfecto mira como sube eh, un 1 1 5 2 y 2 2 y 2 2 5 3 3 7 ¡Suscríbete al canal! 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 1 y consigo 37 voy a esta intento ponerme esta recargo toda la energía pego un huevo, me saco muchos no le pego ninguna porque encima hay nubes al lugar y otra no, que hay nubes pero tengo 19 no 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 tengo 27 agarro a todos voy por ahí agarro lo máximo posible me hay más no 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 eso no importa no 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 ¿Vale? ¡Ala! ¿Qué daquipud? ¡Suscríbete! 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 una cara no 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 la tengo 200 la tengo 200 bien No, 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 no. No, 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 no.